Muy buenos días a todas, a todos. Antes de iniciar, queremos pasarles un pequeño spot de un minuto, que es el spot que estamos promocionando en la campaña y que estamos lanzando en este momento justo en el marco de esta jornada nacional. Nunca alguien como tú se había fijado en mí. Eres lo que estaba buscando. Por ti, dejaría todo. Eres más linda que las otras. ¿Por qué me lastimas? Porque vales mucho dinero. La trata de personas es un delito que se puede prevenir. Cuídate. Ve más allá de las apariencias. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Buenos días a todos, a todos. Bienvenidos al Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Doy las gracias a la doctora Julieta Morales, que nos ha dado esta oportunidad para estar aquí en el Senado. Evidentemente, dar la bienvenida a nuestros compañeros de las instituciones con las que estamos organizando pues esta pequeña aventura a nivel nacional. Les comento, bueno, de inicio decirles la trata de personas es un delito que comercializa a seres humanos. La trata de personas tiene que ver o es un delito que se fundamenta en la tolerancia social, se fundamenta en la desigualdad, se fundamenta en la vulnerabilidad de las personas y en la corrupción. Entonces, este es un delito que pocas veces es visibilizado. Se habla del combate a la trata de personas y se habla, bueno, de los resultados que hay en torno a este tema. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde el año pasado, lanzó la campaña nacional de prevención de la trata de personas. Una campaña que está dirigida a directamente atacar los factores que generan la trata de personas, a promover el autocuidado y la información. Esto es algo que nos es muy importante porque decidimos que la prevención es la manera y la mejor manera de luchar contra la trata de personas. Entonces, en el marco de esta campaña que lanzamos y uniendo los esfuerzos de compañeros y de instituciones que tienen un trabajo muy comprometido y de muchos años, decidimos unirnos para hacer una jornada nacional de prevención de la trata de personas. Entonces, de esta manera nos unimos con la CROC, nos unimos con el Movimiento Uno a Uno contra la Esclavitud y evidentemente con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y la Red Nacional de Consejos Ciudadanos. Entonces, es una alianza bastante fuerte de cuatro instancias que a nivel ciudadano están buscando prevenir la trata de personas. Entonces, vamos a realizar el día de mañana un evento a nivel nacional. Es una jornada en más de 20 ciudades en el país, aproximadamente 20 estados. A partir de las 11 de la mañana, aunque unos ya empezaron antes, estaremos generando acciones preventivas en estas ciudades de manera paralela. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la jornada? Difundir e brindar herramientas para promover el autocuidado, la denuncia y prevención de la trata de personas a través de la apertura y fortalecimiento de espacios de ciudadanía. Es decir, no estamos a través de una postura negativa o una postura de miedo. Lo que queremos es que la gente se acerque, que la gente vea que es algo que puede prevenirse desde las familias, desde las escuelas. La mejor manera, insisto, de combatir la trata de personas es previniéndola. Entonces, ¿cuáles son algunos de los objetivos específicos? Bueno, mover a nivel nacional los materiales de la campaña, pero también promover una línea, la línea nacional contra la trata de personas de la Red Nacional de Consejos Ciudadanos, de las cuales les van a hablar en un instante. Y evidentemente, el trabajo que hacen dos grandes instituciones, es como la CROC y como uno a uno. Entonces, a partir de mañana, mañana a las 11 de la mañana, estaremos en el Monumento a la Revolución, lanzando la jornada, dando el banderazo. Van a haber varias actividades, va a estar bastante interesante. Tenemos actividades que van desde trabajo, vamos a estar trabajando con niños, vamos a estar haciendo prevención, vamos a estar haciendo volanteo. Y entonces, en los siguientes estados vamos a tener trabajo paralelo, en Baja California, Norte y Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Quintana Rosa, Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca. Y la idea es que ustedes pedimos el apoyo de los medios de comunicación, pedimos su colaboración, porque es importante. Vamos a estar manejando materiales interesantes de prevención de la trata de personas a través de un hashtag, el hashtag es Detrás de lo que ves, estaremos manejando de la información y también toda la información, tanto de la jornada como de la campaña, se encuentra en la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, www.cndh.org, diagonal, jornada, y en bajo, trata. Entonces, hacemos un llamado para, por favor, para que toda la sociedad, para que la ciudadanía se una a este esfuerzo, comparta los materiales y asista a las actividades. En la página está donde se van a realizar estas actividades. Bueno, pues agradezco por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, evidentemente del licenciado Luis Raúl González Pérez, del quinto visitador, Edgar Corzo, y del programa contra la trata de personas, agradeciendo todo el apoyo que ha brindado la institución para dar el impulso fuerte al tema de la prevención de la trata de personas. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con todos ustedes y, por supuesto, en este ánimo de las actividades que estamos organizando junto con Scott, con Miriam, con Yuri, y con todas las organizaciones que están detrás de este evento. Quiero comentarles que para el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, es una organización de la sociedad que desde hace nueve años trabaja en temas de seguridad y en la construcción de ciudadanía. Hemos trabajado en diversos temas que van desde las extorsiones telefónicas hasta el acoso escolar, el cuidado del agua y el consumo del alcohol, entre otros. En este tiempo, hemos detectado que uno de los principales problemas para resolver las condiciones de inseguridad que vivimos es el silencio. Generalmente, guardar ese silencio no ha permitido el vislumbrar y visibilizar diferentes temas que a todos nos antañen y que desafortunadamente afectan a muchas personas. Sin embargo, sabemos que romper el silencio requiere de un mecanismo que ofrezca a la gente uno de los valores esenciales para atreverse a actuar, la confianza. La confianza que entre todos tenemos que tejer y que creo que este evento justo es un ejemplo de ello, que en las diferentes organizaciones podemos tejer esa confianza para invitar a los ciudadanos que, igual que nosotros, necesitamos construirla para tener un mundo mejor. Así, el Consejo se ha erigido siempre como un puente entre la ciudadanía y las autoridades, que permita a los primeros proporcionar información que a su vez haga que las segundas actúen para corregir lo que está mal, siempre cuidando la confidencialidad de los datos personales del denunciante. Así, buscamos hacer la denuncia eficaz, eficiente y efectiva. Y bajo toda esta premisa, es que lanzamos la Línea Nacional contra la Trata de Personas, el 01800 5533000, que permite a una persona que conozca de algún caso, marcar y proporcionar información que le permita a la autoridad actuar ante estos problemas, y en donde hemos recibido más de 300 llamadas de casos concretos sobre este delito. Cabe resaltar que la Línea Nacional contra la Trata de Personas es atendida por psicólogos y abogados capacitados por diferentes instituciones especializadas en el tema, que es atendida las 24 horas del día, los 365 días del año. Para dar respuesta a las víctimas, hemos generado una red de asociaciones y autoridades, entre ellas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para poder trabajar en la prevención, la atención y la erradicación de este delito, pues es una tarea compleja que requiere la participación de todos. Por lo que celebramos y nos sumamos como Consejo Ciudadano y la Red Nacional de Consejos Ciudadanos de México a esta jornada, que esperamos pueda ir sumando cada vez más adeptos y ciudades para tomar conciencia del delito, pero más importante, actuar ante su presencia. Gracias. Pues yo soy Scott Hill y para mí es un honor tremendo ser parte de este movimiento que ha empezado para muchos de nosotros hace muchos años. un deseo de ayudar a jóvenes y jovencitas que no caigan en la red y las trampas que se ocurre, que pasan tanto aquí en México como en toda Latinoamérica. niños, niñas, aún adultos que a veces caen en la red de la trata de personas y lo que uno a uno ha querido hacer es crear un movimiento, un movimiento no de una fundación, por eso la verdad ni me gusta que sepan que soy de Operación Bendición. Sí dirijo Operación Bendición a nivel latinoamericano y nosotros fuimos gran parte de impulsar este movimiento de uno a uno, pero es un movimiento que involucra muchas otras fundaciones y muchos otros grupos, todos a veces quitándonos nuestro nombre porque como un gran hombre dijo una vez, dijo es increíble lo que puedes hacer cuando a nadie le importa quién se lleva la gloria. Entonces, lo que nosotros queremos hacer aún aquí en esta mesa es que nosotros no buscamos que nuestra institución salga adelante, sino lo que queremos es que la gente entienda la necesidad de estar, la necesidad de estar enterados de temas acerca de trata y todos aquellos jóvenes y personas que están de verdad apasionados por este tema de trata, que se unan y que se suman y todos juntos vamos a poder hacer la diferencia. Yo me acuerdo, estábamos haciendo la campaña de uno a uno en Cuauhtémoc, fue una de las primeras campañas que se hizo, se hizo en todas las secundarias de Cuauhtémoc y llevamos el material uno a uno de prevención en todas las secundarias de Cuauhtémoc y fue de raíz de ahí donde vimos muchísimas personas empezar a decir, oye a mí me están tratando, esto me está pasando a mí, esto es una realidad en mi colonia, en mi zona y de ahí empiezan a nacer muchas cosas. Pues eso es lo que nosotros queremos, cuando la gente se entera lo que es la trata, lo que puede pasar si no lo prevenimos, entonces lo que podemos ver es un cambio real en México, en este país que a veces es un lugar donde entran no solamente niños y niñas de México, sino niños y niñas de diferentes países de Centroamérica y aquí son enganchados y aquí son agarrados por esta problemática tan grande. Para mí es un honor tremendo representar a organizaciones como 27 Million, como MTV Exit, que todos estos que se han sumado aquí a este movimiento uno a uno y es una gotita de todo lo que se está haciendo y de verdad lo más increíble para mí también es seguir movilizando este número de teléfono del Consejo Ciudadano, que necesitamos que todo el mundo sepa que es algo de la sociedad civil, que esto es un número de teléfono que está siendo coordinado por personas y por activistas entrenados a nivel internacional para saber exactamente cómo responder a estas situaciones de trata de personas cuando llaman, no está ligado al gobierno, entonces es una protección para cada persona que llama, que lo mismo tiene una preocupación acerca de trata o tiene una situación donde quizás conocen a un familiar que está siendo tratado, esto es algo seguro donde van a poder llamar a este teléfono a nivel nacional y tener expertos que saben acerca del tema, que puedan responder, esto para nosotros yo creo que aún en México y en todo es una gran cosa y de verdad le quiero felicitar Ruz por ese gran trabajo y lo que CNDH está haciendo de unirnos a todos juntos para que podamos a una voz decir los derechos humanos valen, importan, especialmente en esto de trata y lo que Yuriria y su equipo están haciendo para unirnos a todos, de verdad muchísimas gracias Yuriria, que honor más grande ser parte de este equipo y Miriam, la verdad, no lo que ustedes están haciendo y qué bueno que ella va a hablar ahorita, pero es increíble lo que ellos están logrando aún con todo esta coordinación a nivel nacional, entonces como director de Operación Bendición México para mí es un gran honor ser parte de esta lucha, esto es algo de lo cual yo personalmente creo que lo ven, soy muy apasionado, yo tengo jóvenes, hijos jóvenes de 14, 17 años, entonces y esto es una realidad, yo quiero ser parte de la solución, yo quiero ayudar, entonces de verdad muchas gracias aún a todos los medios de comunicación que están aquí, que se están sumando y diciendo, oye nosotros también queremos ayudar, queremos sacar y difundir esta información para que muchos se sumen y que no tengamos los problemas que estamos teniendo aquí en México, muchísimas gracias a todos los medios de comunicación, muchísimas gracias a todos los que están acá. Pues bueno, antes que nada, muy buenos días, mi nombre es Miriam Peña, Coordinadora Nacional del Programa contra la Trata de Personas de la CROC, a nombre de mi Secretario General, el Ciudadano y Senador de la República, Isaias González Cuevas, quiero manifestar el gran honor que es para la CROC participar en esta jornada, contribuir desde nuestra labor sindical en esta jornada ciudadana que se desarrolla en el marco de la Campaña Nacional de Prevención a la Trata de Personas, libertad sin engaños ni promesas falsas que impulsa la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Quiero compartirles que a través de un sindicalismo social trabajamos en la defensa de los derechos laborales y humanos de nuestros agremiados, en este sindicalismo, en esta idea de un sindicalismo de vanguardia, hemos colocado en la agenda nacional temas de gran importancia para el bienestar del trabajador, pero también para el bienestar de sus familias y de sus comunidades. En este sentido, actualmente en nuestra organización operamos 16 programas sociales que brindan servicio a los trabajadores, familias y comunidades que van desde la prevención de la violencia, la prevención de la trata de personas, de adicciones, y en ese sentido uno de los programas que ha tenido mayor realce precisamente en nuestra organización y en el que hemos actuado de manera permanente y decidida es precisamente el de la prevención a la trata de personas. Quiero decirles que nuestra lucha sindical en la prevención de ese delito comenzó aproximadamente en el año 2005 a iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo y a través de todos estos años hemos formulado alianzas con grandes organizaciones, como es el caso de la CNDH con quien firmamos un convenio de colaboración desde el año 2008. Entonces ya tenemos ocho años realizando con la CNDH acciones para hacer visible este delito, para brindarles a las familias de nuestros agremiados y a sus comunidades herramientas para poder prevenir la trata de personas desde sus ámbitos cotidianos, desde la empresa, desde sus colonias, desde diferentes ámbitos donde ellos pueden actuar. El día de hoy pues bueno coincidimos nuevamente con nuestra gran aliada la CNDH por primera vez con la red de consejos ciudadanos, con RUT, con el movimiento uno a uno contra la esclavitud, con Scott Hill, en este movimiento, en esta jornada en la que contamos con la participación de ciudadanos, porque lo que queremos es promover acciones de involucramiento, acciones que nos permitan prevenir un destino tan lastimoso como es la trata de personas. ¿Qué queremos? Pues bueno en la CRO queremos ser parte y estamos muy orgullosos, muy animados a nivel nacional, toda nuestra red de asesores sociales, los trabajadores en este momento están desarrollando acciones en sus empresas, es un movimiento que por primera vez se da en el país, que por primera vez se da en México, donde los ciudadanos están alzando la voz y pues bueno, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque reconocemos y sabemos que el delito de trata de personas no tiene fronteras y no podemos actuar de manera desvinculada, entonces los ciudadanos queremos aportar a lo que están haciendo las instituciones, a lo que está haciendo el gobierno desde su respectivo ámbito de competencia, los ciudadanos queremos aportar esta jornada. Pues bueno, de la mano de estos aliados estamos ciertos que vamos a impactar positivamente en la promoción de herramientas de empoderamiento, de autocuidado, de la denuncia y de la prevención. En este ejercicio netamente ciudadano queremos que todos los mexicanos, que todas las familias conozcan el número de denuncia de la red de consejos ciudadanos, una línea nacional, el 01855 33 000, donde tienen toda la confianza para pedir ayuda, para llamar, para hacer denuncias. Queremos que todos conozcan este número y hagan uso de él. En el caso específico de la CROC, vamos a desarrollar acciones en las empresas donde tenemos contrato colectivo de trabajo, estamos involucrando a los agremiados, a sus hijos, a través de pláticas, conferencias, actividades recreativas, rallies, volanteos, performance y de manera muy específica se van a realizar por parte de la Confederación acciones masivas en Jalisco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, Tlaxcala, Hidalgo, Tabasco, Colima y Puebla. Y en el caso de la Ciudad de México, el día de mañana estamos siendo convocados y queremos hacerles una cordial invitación para que nos acompañen al Monumento a la Revolución en un horario de 11 de la mañana a 3 de la tarde, con actividades diversas que incluyen conferencias, pláticas, cuentacuentos, performance, volanteo y las acciones simultáneas que se van a desarrollar en coordinación de los aliados que en esta mañana estamos en la mesa en centrales de autobuses como La Tapo y Tasqueña, donde vamos a hacer volanteo de materiales en un horario de 11 a 1 de la tarde a través de la red de consejos ciudadanos, en este caso del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, cuando los clientes o cuando los pasajeros compren su boleto, se les va a dar un folleto asociado a la campaña nacional. Entonces, pues bueno, es una gran iniciativa que sabemos que va a tener mayor redundancia con la participación y con el apoyo de ustedes para la difusión de estas acciones. Lo que queremos como aliados, como organizados es que sea una primera iniciativa de los ciudadanos y que se convierta en algo permanente, en algo permanente que es nuestro primer ejercicio y esperamos que más personas se sumen, que más ciudadanos alcen la voz, privilegiamos la participación ciudadana y reitero y les envío un saludo de mi secretario general, es para la Croc un gran honor participar y atender, pues bueno, el llamado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con quienes ya hemos trabajado bastantes años en la prevención de este delito. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Me imagino que quieren información de datos, de cifras. En la entrada hay unos paquetes que se están dando con información, tanto de la jornada como un diagnóstico sobre el tema y también de información sobre la campaña y estamos a sus órdenes. Les pedimos, reitero nuevamente, su apoyo este sábado. Sin el apoyo de los medios, sin el apoyo de la ciudadanía, pues esto no va a tener el impacto que queremos y sabemos que las redes sociales son muy importantes. Entonces, les agradecemos a todos, agradezco a las instituciones, agradezco a Comunicación Social de CNDH, a Jesús Ramírez y pues bueno, estamos a sus órdenes, las cuatro instituciones abiertas para lo que necesiten, para tener más información. Muchas gracias. Hashtag, detrás de lo que ves. Buenos días, soy Ángel Álvarez de Capital Media. Si me podían recordar, sé que los datos que acaban de mencionar están allá afuera, pero o lo están en estos paquetes. Sí, claro. Para mí me funciona más que estén aquí en la voz de alguien, ¿no? ¿Cómo está la situación de la trata de personas? ¿Qué incidencia tienen? ¿En qué lugares o qué estados? ¿Y qué tanto se ha elevado en los últimos años? Por favor. Bueno, primero los datos, ¿no? Los datos de la jornada. Los datos de trata, vale. Hablar de datos en el tema de trata de personas es algo sumamente complejo. Hay una escasez enorme de diagnósticos en torno a ver cómo se encuentra la situación. Y esto deriva mucho también del cambio de legislación que se ha estado haciendo durante los últimos años. Nosotros hicimos como Comisión Nacional un diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México, que los datos va de 2009 a mediados de 2014. Y de los datos que tenemos, hablamos de que un 82% de las víctimas son mujeres frente a un 13.7% aproximadamente de hombres. Esto es algo que es muy similar en el ámbito internacional. Hablamos, bueno, que en México concretamente, 42% de las víctimas que se reportan son menores de edad, personas menores de edad. Aquí es importante saber que este diagnóstico que hacemos y que está en sus paquetes, es un diagnóstico en base a la información que solicitamos a las procuradurías. Entonces, estamos hablando de datos que tienen que ver con las denuncias que se presentaron y con las averiguaciones previas. Entonces, en base a esto, las autoridades nos dieron información y hasta mediados de 2014, que ya estamos por actualizar esta información, teníamos 2.115 averiguaciones previas iniciadas, de las cuales se consignaron 786 y de sentencias tenemos 182 sentencias. Esto, insisto, hasta 2014. En el ámbito también nacional, hablamos de que la mayoría de las víctimas que se reportan son mexicanas. Muchas veces se piensa que son extranjeras, pero en México la mayoría de las víctimas que tenemos en base a la información que nos da la autoridad son mexicanas, evidentemente la mayoría son mujeres y la trata con fines sexuales es la que es más conocida o es la que más se denuncia. Esto no significa que no existe trata en otros ámbitos como en los trabajos forzados, que esto es un trabajo que estamos realizando y vamos a hacer en la Comisión Nacional, estamos haciendo un diagnóstico y un informe sobre este tema de cómo se encuentra hasta el momento. En el ámbito internacional hablamos de que casi un 92% son mujeres, niños y niñas y también la relación entre la trata sexual y la trata con trabajos de servicios forzados incluso también se encuentra aumentando. Entonces, bueno, es un delito que el problema para poder diagnosticarlo tiene que ver con el asunto de que hay pocas denuncias o nulas denuncias, la mayoría tiene que ver con operativos que se realizan, tiene que ver con, más bien con una acción proactiva por parte de las instituciones policiacas, las denuncias que existen, a veces hay problemas en cuanto a las facultades, de facultades de quiénes son las autoridades que tienen que ver por estas denuncias, pero bueno, no sabemos hasta la fecha, este año vamos a sacar varios informes, entonces a finales de este año creo que tendremos un muy buen, una información interesante en torno a cómo ha crecido o cómo se ha eliminado la trata en México, insisto que algo que hemos comentado muchas veces, hay una confusión entre lo que es trata de personas y explotación, entonces la gente ve, o sea cuando se refiere que hay mucha trata en el país, a lo que se está refiriendo es que hay mucha explotación, la trata de personas tiene que ver con el surtir los mercados de los explotadores, entonces esto también es muy complejo, decir quiénes son, porque aparte hay muchas personas en la cadena, estamos hablando de los clientes explotadores, de los reclutadores, estamos hablando de impunidad, estamos hablando de la trata, es un tema muy complejo, entonces los datos más concretos están en el diagnóstico, nada más en este momento pude darles algunos, pero tienen un diagnóstico ahí en donde está toda esta información. Sobre el tema, diagnóstico, cifras. Sí, no, como dice, desafortunadamente no tenemos todas las cifras que nos encantaría dar, obviamente ustedes han escuchado números muy altos que se manejan, lo que pasa es que esos datos no se pueden confirmar, porque no hay datos reales, creo que una de las cosas que nos va a ayudar tremendamente es a nivel que aún un centro de llamado como lo que el Consejo Ciudadano ha ayudado a crear, y esto es nuevo, recuerden que no hemos tenido un número nacional contra la trata que se ha estado impulsando por todos nosotros, sino recientemente, estamos hablando, ¿qué? Un año más o menos, donde, yo sé que llevan mucho más años haciéndolo, pero donde todos se están uniendo detrás de ese número de teléfono, y entonces yo creo que vamos a ver mucho más información clara y específica, como dice Yuriria, a nivel que van pasando los años y los tiempos, pero yo creo que ahora mismo lo que necesitamos es que todos entiendan qué es la trata y podamos prevenirlo por medio de personas sabiendo, ok, esto me está pasando, esto le está pasando a un familiar, o esto le está pasando a un amigo, tengo un número de teléfono que puedo llamar para que me asesoren en qué pasos a seguir, yo creo que esto es increíble, esto es algo que tenemos, que se está dando aquí en México, y es de la ciudadanía, es de la sociedad civil, y qué increíble es cuando la sociedad civil se une para atacar una problemática que a veces no lo puede hacer el gobierno solo, todos tenemos que hacer nuestra parte, todos, todos nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que los reportes que salgan acerca de México y la trata de personas ya no sean tan negativas, venga, ya tenemos que tener reportes muy positivos de las acciones increíbles que se están dando. Quiero comentarles que a través del 0185533000 es una línea que empezó a funcionar a partir del 2013, especializándose en atención a la trata de personas, es importante resaltar que en este tiempo hemos tenido un total de 2.200, casi las 3.000 llamadas, en estas 3.000 llamadas podemos observar muchas cuestiones, y como bien se menciona, no todos sabemos qué es trata de personas, entonces la línea nacional contra la trata también está ayudando a que las personas sepan qué es trata, que si ellos tienen alguna inquietud sobre lo que están viviendo, sobre lo que ven con sus hijas, con sus hijos, puedan preguntarlo, y entonces saber si es o no es trata de personas. Y obviamente cuando nosotros, los asesores telefónicos, observan que hay estos indicios, o que hay conductas específicas, con los medios coercitivos correspondientes, y que tiende a esta situación de la explotación, ya vamos dando el asesoramiento correspondiente, para que la persona esté segura, para que la persona pueda generar la denuncia, en los casos que pueda ser pertinente, aquí algo muy importante, que siempre vamos a respetar el anonimato de la persona, si la persona quiere no dar sus datos, es uno de los principios, con los que nosotros buscamos romper el silencio, de estos delitos, que la persona confíe de la información, y en el proceso de la atención, poderle dar la confianza, para que en un momento dado, podamos acompañarle como consejo ciudadano, a hacer la denuncia, en los casos que son en la Ciudad de México, de estos como se mencionaban, son 300 reportes efectivos, los que tenemos sobre trata de personas, algo que también hemos ido observando, es sobre quién llama, para reportar ese tipo de situaciones, la mayoría de los reportes, tienen que ver con ese testigo, o esa persona que ha observado algo, de que ocurre en un inmueble, en un bar, en un centro de spa, que ocurre en alguna casa, y que se le hace extraño, porque observa que hay menores de edad, porque hay mujeres con ciertas características, por las formas en que las trasladan, o los trasladan, pero también es importante, que tenemos llamadas, de personas que han sido víctimas, y creo que aquí entonces, la línea nacional contra la trata, efectivamente está siendo un instrumento, confiable de la denuncia, un instrumento confiable, que está dando oportunidad, de que la víctima hable, y refiera a lo que le está sucediendo, este número de llamadas, se ha ido manteniendo, y se va mostrando una tendencia, a ir aumentando, en donde las víctimas, sean las que se reporten con nosotros, en cuanto a las formas de explotación, generalmente, el 80% de esos reportes, tienen que ver con la explotación, con fines sexuales, pero también hemos ido observando, que si bien es la que más se conoce, o de la que más se habla, también ya empezamos a recibir reportes, de las otras formas de explotación, y esto año con año, en estos cuatro años de trabajo, tres años y medio específicamente, se ha ido observando, que entonces las personas, al llamar y preguntar, si lo que está viviendo, podría ser trata, y nosotros confirmarle, que podría tener esas tendencias, o esos tintes, este delito, entonces también vamos conociendo, sobre casos, sobre otro tipo de explotaciones, como cuáles, pues pueden ser, la mendicidad, como ya se mencionaba, pueden ser, los trabajos o servicios forzados, o inclusive, la utilización de menores de edad, para la comisión de delitos, que también es una de las formas de explotación, muy importantes, y que a lo mejor, pensamos que no es relevante, y no, o sea, tenemos que ver también, por nuestros niños, niñas y adolescentes, que cualquiera de estos delitos, pues están afectando, su desarrollo integral, entonces, invito, a que la ciudadanía, cada vez que tenga la inquietud, por saber si, qué es trata de personas, o que si lo que está observando, no sabe si es, o no es trata de personas, se pueda comunicar con nosotros, el servicio, las 24 horas en día, siempre va a haber un psicólogo, o un abogado, que puede escucharle, atenderle, y asesorarle, y en caso de ser necesario, brindarle las herramientas necesarias, para generar la denuncia, o acercarle a las instituciones, que le puedan proveer, de servicios de protección. Sí, bueno, qué tal, buenos días, Lenin Gudiño, de Meganoticias TVC, quisiera nada más, consultar alguna situación, estas cifras que ustedes comentaron, es hasta el 2014, ¿ustedes qué les dijeron las autoridades, para principalmente saber, las recientes, ya que estamos en el 2016, a mediados del 2016, principalmente ya seis meses del 2017, entonces ya se está abriendo la brecha, y obviamente tal vez, han cambiado los números, han aumentado, o también han bajado, tanto así que en la Ciudad de México, se cuenta con una fiscalía, contra la trata de personas, muchas gracias. Sí, nosotros estamos por sacar, en un par de meses, ya el nuevo diagnóstico, o la actualización, lo que le puedo decir, es que el proceso ha sido complejo, porque tuvimos un cambio de ley, en 2012, hubo un cambio de ley, complejo, en el tema de trata, la trata de personas, abarcaba solamente un tipo penal, y a partir del 2012, abarca más de 26 tipos penales, entonces es complejo, hacer un comparativo, un comparativo entre unos y otros, porque en México, lo que se hizo con esta nueva ley, es que la explotación, se equiparó, de alguna manera, a trata de personas, entonces, estamos haciendo, un esfuerzo importante, porque la solicitud de información, nosotros como comisión, tenemos, la facultad, de pedir información, a las autoridades, entonces, en esta ocasión, pedimos la información desglosada, por tipo de delito, entonces, esto nos va a hablar muchísimo, de ver qué es lo que se está realmente persiguiendo, si la trata, la trata, la trata es la captación, el transporte, traslado, entrega, o recepción de personas, utilizando medios de coacción, o la vulnerabilidad de las personas, con fines de explotación, y luego están todos los delitos de explotación, el asunto es que ahora la ley, los tiene fusionados, entonces, los reportes que se hacen en torno, los números que hay en torno a la trata de personas, puede ser trata, pero puede ser explotación, entonces, en este último año ha sido complejo, porque, bueno, las autoridades, uno solicita la información, y luego hay algunos retrasos, y eso hace que la información se vaya retrasando, pero es la más confiable, es interesante, porque lo que solicitamos es, no, no me digas cuántos delitos de trata has consignado, necesito que me digas por cada artículo, cuánto, ¿no? cuánto lo has hecho, cuántas son mujeres, cuántos son niños, cuántos son nacionales, entonces, les invito a que nos den un par de meses, en un par de meses estaremos dando esta, este nuevo, estos nuevos datos de la información que tenemos sobre, sobre el diagnóstico, porque queremos que sea lo más específico posible, ahora, insisto, esto es un diagnóstico que se da solamente en el ámbito de lo que las autoridades nos señalan, evidentemente las cifras tienen que ser muchísimo mayores, y para eso, bueno, la comisión intersecretarial se le ha invitado y está en la idea de que están por hacer un diagnóstico también con las organizaciones de la sociedad civil, que son quienes tienen realmente el pulso de cómo está esto, la sociedad civil, hay varias instituciones que tienen refugios o asociaciones y se les está consultando cuántas personas están ellos, ¿no?, teniendo víctimas de trata con averiguación previa o sin averiguación previa, que eso es lo interesante, es muchas víctimas que no iniciaron o no quieren iniciar o simplemente no quieren dar a conocer la situación. No podría decirles aumentado o no, lo que le puedo decir es que está mucho más visibilizada, eso es algo muy importante, le puedo decir que hace cinco años, seis años, simplemente la gente no se animaba ni siquiera a pensar que alguna situación fuera trata, el problema en esto es que la explotación en este país está totalmente normalizada, es decir, este asunto de los ciudadanos de primera y de segunda es algo que existe, es decir, personas que son vistas como, bueno, pues es normal que se les explote, son pobres, si no de qué van a vivir, todo este asunto de los mitos, por eso la campaña habla en torno a este asunto de los mitos y los prejuicios en torno a la trata de personas, entonces lo que estamos observando es que no es que si haya aumentado o no, lo que sí es que sabemos es que hay muchos más ojos vigilantes en torno a este tema, entonces tener los datos nos va a hablar de si hay un aumento o no, yo lo que creo es que hay una mayor visibilización y en cuanto a eso ya estamos del otro lado, por eso, por la dificultad precisamente de decir cuántos delitos tenemos, cuántas víctimas se recuperaron, lo que es importante es decir cuántas personas no fueron víctimas, es decir, la prevención tiene que ver con el punto de decir no vamos a llegar a este punto donde es tan complejo poder llevar una averiguación previa, por eso prevenir la trata de personas tiene que ser la estrategia social más importante que se tenga en este país para luchar contra la trata. Sí, buenos días, Liliana Hernández de Excelsior, yo quisiera saber, hablaban de 182 sentencias, entonces esto se refiere a que solamente son las que sí se castigan, o sea llega el delincuente a la prisión y esto entonces qué porcentaje representa, si me pueden resolver una duda, veo dos números 01800, uno creo que es de la CNDH y el otro del consejo, no sé si los dos son líneas para denuncias o si es el mismo, y cuáles son las promesas más frecuentes a las que recurren los tratantes, porque incluso el eslogan de la campaña habla de promesas falsas, algo así, entonces, ¿cuáles son estas? Bueno, sí, cuando hablamos, a ver, tenemos un asunto de averiguaciones, es decir, primero está la averiguación previa que tiene que ver con los procesos iniciados, es decir, cuántas denuncias se presentaron en el tema, posteriormente tenemos el tema de consignaciones, es decir, cuántas de estas el Ministerio Público consideró que hay un posible caso de trata de personas que tienen que ver con 786 en todo el país, y después hablamos de la 182, que es tanto en el ámbito federal como estatal, aunque esta cifra, le digo, es una cifra que no está actualizada, seguramente hay un aumento considerable. Lo interesante es ver en todo eso, por eso les invito a que lean el diagnóstico, es interesante porque la mayoría de estas pertenecen a dos, tres entidades federativas, y que no significa que son las que tienen mayor trata, sino las que han hecho un impulso mayor en torno a esto, es decir, por eso las cifras en estos temas son complejos, porque por ejemplo yo le puedo decir, la mayor cantidad que tenemos es en el DF y en Chiapas, y eso no significa que haya más en Chiapas o DF, sino que se han hecho acciones mucho más profundas en torno a la persecución del delito, eso es uno. Y los números, sí, son distintos, por eso estamos promocionando todos los materiales, la idea es que se promueva la línea, el 018553300, la línea nacional contra la trata de personas, en esta pueden denunciar, pedir información, esta es una línea ciudadana. El otro teléfono es para violaciones a derechos humanos, es decir, nosotros como CNDH, otra de las, o más bien nuestra principal acción, es verificar o investigar casos por violaciones a derechos humanos, y recibir quejas por derechos, por violaciones a derechos humanos de víctimas de tratas de personas. Entonces, si alguna persona considera que se ha violado alguno de sus derechos humanos, siendo víctima, conociendo una víctima, siendo familiar de una víctima, el programa justo hace investigación. Y no solo eso, se hace todo un, nosotros todos los días revisamos los medios de comunicación, todas las noticias, e iniciamos de oficio, muchas veces, porque como no tenemos, es difícil que la gente se acerque a hacer quejas, nosotros tenemos una actividad proactiva todos los días, de verificar las noticias en todo el país, y entonces buscar información, solicitar información, e iniciar de oficio quejas, por posibles violaciones a derechos humanos. ¿Alguien quiere hablar sobre las formas de enganche? Sí, yo. Yo quisiera aportar que, que algo que la campaña está trabajando, es en dar a conocer, en sensibilizar a la población sobre estos métodos de enganche, sobre la importancia de ver más allá de las apariencias, comúnmente las estrategias que utilizan las redes de crimen organizado, para enganchar a las víctimas, son propuestas de trabajo falsas, es como le decía un amigo de la Secretaría de Turismo, es la venta de esperanzas, es la venta de sueños, juegan con los sueños, con los anhelos de las personas que buscan una vida mejor para ellos y sus familias. Comúnmente las redes de crimen organizado, ha sido muy socorrida este método de enganche, que es el enamoramiento, que se ha potenciado con el uso de las redes sociales, a través de un perfil falso, hacen contacto con 10, 15 niñas en un clic, y los enganchadores saben muy bien lo que hacen, saben muy bien su negocio, saben identificar cuáles son las necesidades de las víctimas, si es afecto, si es amistad, si es apoyo, y precisamente juegan y se aprovechan de esas necesidades o vulnerabilidades de las personas, para ofrecerles amistad, para proponerles una relación de noviazgo. Y esta práctica del enamoramiento se potencia en redes sociales, con el uso de Facebook o de otras redes, pero también en los medios físicos, a través del contacto en plazas públicas, o en centros comerciales, o en centrales de autobuses, por eso el principal objetivo que nosotros tenemos con esta jornada, es acudir a las centrales de autobuses, decirles a las personas que vean más allá de las apariencias, que sepan identificar factores de riesgo, que sepan que la trata es posible prevenirla, que es posible hacerlo, y también otra de las estrategias que utilizan los enganchadores, que son muy socorridas, es precisamente a las chicas les ofrecen participar en agencias de modelos, les ofrecen ir a trabajar a otros países, incluso quiero comentarles que en la Croc, en el marco de la colaboración con la CNDH, en Veracruz el año pasado llevamos una jornada de sensibilización a uno de los centros de trabajo, donde al terminar esta sesión el trabajador dijo, es que con lo que acabo de escuchar mi hija, me estoy dando cuenta que ha sido enganchada, porque le mandaron dinero de Colombia, porque le están ofreciendo un trabajo, y o sea fue alguien que lo conoció hace una semana, pero a la familia le pareció algo normal, le pareció una excelente oportunidad, porque lo que le estaban ofreciendo era una oportunidad de vida, entonces gracias a este trabajo pudimos hacer la denuncia a las autoridades estatales correspondientes, y evitamos que la chica se fuera, porque ya tenía el dinero, ahora sí que en la cuenta, para irse a trabajar a Colombia, entonces casos como este, nos hacen que nosotros como ciudadanos, como organización y como aliados, reafirmemos la necesidad de continuar con estos trabajos, de manera vinculada, y hacer que la población, que la ciudadanía, que las familias conozcan, identifiquen todos estos riesgos asociados a este delito. Me gustaría alimentar un poco la participación de Miriam, la línea ciudadana nos ha permitido también conocer otras formas, y también visibilizar que no solamente hay mujeres que son las víctimas de trata, o las posibles víctimas de trata, también tenemos a las personas mayores, y que generalmente pueden ser víctimas hacia la mendicida forzada. También tenemos a los varones, que ante la necesidad laboral, la necesidad de tener un ingreso económico, la vulnerabilidad en sí misma, la vulnerabilidad social, se pueden encontrar ante la posibilidad de ser explotados laboralmente. Entonces, podemos encontrar muchas otras formas que van encaminadas a las diferentes, de las 11 formas de explotación, que van de la mano de la trata de personas. Entonces, algo que aquí también vemos, es que no necesita ser forzosamente la delincuencia organizada. También puede ser una, dos personas, las que estén ahí cerca, y el tratante está muy cerca, está observando nada más, está viendo quién puede ser la mejor persona, con diferentes necesidades, que va a saber atender. Entonces, por eso es importante que nos informemos, que estemos cerca, que en las familias se puedan atender la comunicación, la confianza, el diálogo, para que cualquier duda que surja, cualquier comportamiento diferente que observemos en cualquiera de los integrantes de la familia, por supuesto, poniendo mayor atención a nuestros niños, niñas y adolescentes, estemos alertas. Pidamos información y nos acerquemos a las organizaciones que son especializadas en el tema. El tema es muy complejo para ver los datos estadísticos, veo que aquí en el diagnóstico también emplean que han tenido alguna serie de obstáculos. Si me pueden decir qué tipo de obstáculos han tenido y principalmente de qué dependencias o gobiernos, autoridades han notado que no les han apoyado con lo que han solicitado. Bueno, los mayores obstáculos con los que nos hemos… o el mayor obstáculo con el que nos enfrentamos es la falta de identificación de víctimas. Es decir, existe verdaderamente una… ¿Cómo? Existe poco conocimiento en torno a cómo identificar una víctima de trata. A pesar de que se ha dado… La Comisión Nacional ha dado capacitación, ¿qué le puedo decir? Durante muchísimos años, la CROC también. Es decir, no ha sido falta de capacitación, sino que constantemente se cambia a la gente que está trabajando en estos temas, a los ministerios públicos, a las policías, ¿no? A los policías. Entonces, ese es uno de los retos, que constantemente el personal se está moviendo. También un reto es esto, no se entiende qué es la trata de personas. Otro de los retos es el cambio de la legislación constante. Es decir, ha habido ya tres reformas a la ley que señalan que la trata de personas es una, otra u otra cosa. Eso también hace muy complejo el proceso de poder entender lo que es la trata. La otra, pues es justo que la gente como tal no sabe qué es lo que tiene que denunciar. Entonces, tampoco tenemos esta parte de denuncia. En realidad, creo que hay una… la falta de refugios. La falta de refugios también es un problema complejo. Esto es algo que la sociedad civil ha tenido que tomar en sus manos. Existe un refugio de alta seguridad en la PGR, pero se limita a las víctimas que son del ámbito federal muchas ocasiones. Entonces, una de estas limitaciones que se tienen es esta. Y la otra es la atención a hombres, a varones. Es decir, muchas veces las autoridades no le entran. Al asunto de la persecución de la trata, por ejemplo, en el ámbito de los trabajos y servicios forzados, pues porque no hay todavía los mecanismos para atender a las víctimas. Son víctimas… Acabamos de sacar una recomendación, la recomendación sobre un caso de trabajos y servicios forzados, como un DU, de indígenas tarahumaras que eran explotados laboralmente en Baja California Sur. Y entonces, una de las más fuertes recomendaciones que ha tenido la CNDH en torno a este tema. Entonces, esas son básicamente las limitaciones. La falta de herramientas para que las autoridades correspondientes, las que se dedican a hacer la detección, las que se dedican a la persecución y las que se dedican a juzgar, sepan lo que es realmente la trata de personas. Entonces, estas son las limitaciones más importantes con las que nos hemos enfrentado. Ya, pues muchísimas gracias a todos, a todas estamos a sus órdenes. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.